Y fíjese usted, el 19 de octubre, pero de 1938, falleció José Fidencio Constantino Cintora, mejor conocido como el niño Fidencio. A 83 años de aquel día, pues sigue la conmemoración de su muerte por parte de los fieles que se dan cita en Espinazo, en Minas, Nuevo León. A 83 años del fallecimiento de José Fidencio Constantino Cintora, mejor conocido como el niño Fidencio, se sigue honrando su vida. En una población llamada Espinazo, encallada en el municipio de Mina, donde se divide Nuevo León y Coahuila, el niño Fidencio se convirtió en una gran leyenda. Se dice que para entrar tienes que dar la vuelta tres veces al pirul, uno de los árboles utilizados para corar, y que se encuentra al inicio de la población. Ojo, y también lo tienes que hacer para despedirte. Ahí puedes encontrar la iglesia dedicada al niño Fidencio, pero ¿quién era él? Se dice que fue un corandero que salvó muchas vidas. Hasta la fecha, son muchos los creyentes que año con año van para sanar. A un costado de la iglesia se encuentra un pozo con agua. La gente, creyente del niño Fidencio, va a sumergirse porque, dicen, tiene dotes curativos. Lo que pasa es que yo ya no podía caminar, y ahorita batallo, pero ya camino, y ya me puedo seguir, batallé para sanar, no puedo, pero ya voy. También, acordar de los pacientes, personas, y por eso vinimos, y para correr mi hermano, y yo también. Muchos llegan de rodillas, otros tantos caminando. En vida, el niño Fidencio no solo usaba plantas para sanar, también usaba trozos de cristal de las botellas de vidrio como bisturí, y después cosía las heridas con hilo. La fama de José Fidencio Constantino creció a nivel mundial. Tras su muerte, surgieron las llamadas cajitas o materias, que son personas elegidas por el espíritu del niño Fidencio para continuar con su legado. Y yo sentí como una fuerza muy grande, y sentí algo aquí muy fuerte, y sentí un dolor, porque se siente un dolor, pero también se siente de felicidad. Con tan solo 40 años, el 19 de octubre de 1938, perdió la vida en brazos de su fiel amigo Enrique, quien, se dice, fue el que lo enseñó a curar por medio de las hierbas. A 83 años de su muerte, la leyenda del niño Fidencio sigue, y millones de fieles se dan cita para pedir su ayuda. Una población con un misticismo que guarda una fe y recibe a todos los visitantes, viajeros y personas que buscan un poco de esperanza, se encuentra en Mina Nuevo León, llamada El Espinazo. Por supuesto que ya está en cada uno de nosotros, creer o no, en este tipo de acciones que se han convertido en una tradición muy popular aquí en Nuevo León y en otros estados de la República.